Hola amigos, en el vídeo de hoy nos acompaña una hermosa amiga que se llama Beata. Hola. Desafortunadamente tiene novio, así que lo siento. En el vídeo de hoy vamos a decir algunos trabalenguas en idioma español y polaco y después de eso vamos a compararlos para ver qué idioma es el más difícil. Yo voy a comenzar diciendo algunos trabalenguas en español y después Beata va a intentar repetirlos y después ella va a decir algunos trabalenguas en polaco y yo voy a hacer el intento de pronunciarlos. Bueno, comenzamos. Bueno, ahora vamos a empezar con el primer trabalenguas en español. Voy a leerlo y lo vas a intentar repetir, ¿vale? Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En un trigal tragaban trigo tres tristes tigres. Ajá. Tres tristes tigres tragaban un trigal. Trigo. Un trigo en un trigal. Muy bien. Cuarto doble. Ok. Voy a leerlo. Jaimito clavó un clavito en la calva de un calvito. Jaimito clava. No. Clavito. Jaimito clavó un clavito en la calva de un calvito. Un calvito. En un calvito. No tiene sentido. Ok. Ahora, este es el nombre de un volcán en México muy famoso. Ok. El nombre es Popocatépetl. Popocatépetl. Wow. Increíble. Ahora, este es un lugar en México. Ajá. Trata de repetirlo. Ok. Parangaricutirimicuaro. 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 No. Ok. Intenta leerlo. Ah. Esta aquí. Parangaricutirimicuaro. Suficiente, ¿no? Suficiente. Contravalenguas en España. Ahora vamos con travalenguas en polaco, ¿vale? Vale. Sí, vale. Ok. 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 Yola es lojalna. Ok. Yola es nielojalna. Yola es lojalna, yola no es lojalna. Affilién. Ok. Ahora. Na wycigu, wycigówe. Wycigówka, wycigówa. Wycignéła wycigówka, wycigówe sześć. Na wycigu wycigówe. Wycigówka, wycigowa. Wycigówka, wycigówe. Hubo jugadora y emeriezado Hubo jugador Hubo jugador y bocon $1,4 de colorado ¿Colare? ¿Colare...Colare...Carolveo? Sí, Carole. We individualizóvamo se con entusiasmado tú luz. En.... We individualizóvamos... Con entusiasmado tú luz. Con entusiasmado tú luz. ¿Cos entusiasmados tú luz? Túúúúú. No peprz pietrze, vieprza pieprzem, bo peprz pietrzysz, vieprza pieprzem. No peprz pietrze, vieprza pieprzem, vieprza pieprze, bo peprz pietrzysz, vieprza pieprzem. Estuve investigando y escuché que esta es la palabra más grande en Polonia. Sí, exactamente. ¿Puedes decir? Aha, Konstantinopolitańczykowianeczka. ¿Y qué significa? Es una ciudad, Konstantinopol, y es una mujer de esa ciudad. Konstantinopolitańczykowianeczka. Ajá, sí. Bien. Ok. Bueno, ya suficiente de trabalenguas. ¿En qué idioma se les hizo más difícil en español o en polaco? ¿Conoces alguna otra trabalenguas en tu idioma? Puedes dejarlo en los comentarios, aquí abajo, en el video. Y no olvides suscribirte a mi canal, visitar mi blog. Y bueno, muchísimas gracias, Beata, por acompañarnos en este video. Y bueno. Bueno, gracias. Dale. Bye. Bye. No, no escuché solo. Influir muchas gracias, Beata, estoy jugando un poco.